Palabra, mi la vida, confío en ti, Señor, tu palabra inserida, en ella esperaré. Lunes de la novena, semana del tiempo ordinario, del Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículo del 1 al 12. En aquel tiempo Jesús comenzó a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes, a los escribas y a los ancianos y les dijo, un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lagar, construyó una torre para el vigilante, se la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje al extranjero. A su tiempo le envió a los viñadores un criado para recoger su parte del fruto de la viña. Ellos se apoderaron de él, lo golpearon y lo devolvieron sin nada. Les envió otro criado, pero ellos lo descalabraron y lo insultaron. Volvió a enviar a otro y lo mataron. Les envió otros muchos y los golpearon o los mataron. Ya solo le quedaba por enviar a uno, su hijo querido, y finalmente también se lo envió pensando, a mi hijo sí lo respetarán. Pero al verlo llegar, aquellos viñadores se dijeron, este es el heredero, vamos a matarlo y la herencia será nuestra. Se apoderaron de él, lo mataron y arrojaron su cuerpo fuera de la viña. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? Vendrá y acabará con ellos, con esos viñadores y dará la viña a otros. ¿Acaso no han leído en las escrituras la piedra que desecharon los constructores? ¿Esa ahora la piedra angular? ¿Esto es obra de la mano del Señor, que es un milagro patente? Entonces los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos quisieron apoderarse de Jesús, porque se dieron cuenta de que por ello se había dicho aquella parábola. Pero le tuvieron miedo a la multitud, dejaron a Jesús y se fueron de ahí. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Estamos leyendo los últimos días de la vida de Jesús en Jerusalén, con una ruptura creciente con los representantes oficiales de Israel. Esta parábola se puede y se suele interpretar como la denuncia más fuerte que hizo Jesús contra los dirigentes de Israel, que serían los que se llegaron a considerar como los dueños del pueblo elegido. Los dirigentes han sido infieles a Dios a lo largo de la historia de Israel. A nadie se le ocurre seguir enviando otros servidores, cuando los primeros han sido tratados mal o no han vuelto. Pero Dios sí, Dios tiene esa paciencia, esta perseverancia. Dios es desconcertante. ¿Hasta dónde es capaz de llegar con su amor? El amor de Dios no ha cesado nunca. Dios no responde con violencia a la violencia de ellos. Cuando envía a su Hijo amado no es para tomar venganza, sino para ofrecer la última oportunidad de salvación. No sabían, sin embargo, las autoridades de Israel que el edificio del pueblo no se puede construir, prescindiendo de la piedra angular. La envidia y el egoísmo son muy malos compañeros del hombre, pues ciegan y entorpecen su entendimiento, haciendo imposible para él el acceso a la verdad. No permitas que la envidia o el egoísmo dominen tu vida. Nosotros no matamos al Hijo ni le despreciamos, pero tampoco le seguimos tal vez con toda la coherencia que merece. ¿Somos una viña que da los frutos que Dios espera? ¿Tendrá que pensar Dios en quitarnos el encargo de la viña y pasársela a otros? ¿No estará pensando que como Israel rechazó el tiempo de gracia, nuestra comunidad está olvidando los valores cristianos? Que el Señor los bendiga. Ni yo soy el que con vida incachable camina en la ley del Señor. Ni yo soy el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre, que el Señor los bendiga. Bendiciones.